Más de 8.000 guajiros han obtenido sus títulos educativos gracias al apoyo de Cerrejón, una empresa minera que le apuesta al desarrollo de habilidades en los jóvenes a través de becas, auxilios y programas con los que se busca promover la formación técnica o profesional y el desarrollo de capacidades intelectuales que les permitan contribuir al desarrollo y crecimiento de esta región. Así nos lo cuenta Lorain Díaz, beneficiaria del programa Becas de Excelencia de Cerrejón. El programa de becas Excelencia de Cerrejón es una oportunidad importantísima para los estudiantes de la región que nos está garantizando que tengan el acceso a educación superior y educación superior de calidad, porque tú como beneficiario del programa de becas podías elegir cualquier universidad del país. Pensemos en nuestro país, pensemos en lo que nos une, una iniciativa de la Asociación Colombiana de Minería.